Este viernes 11 de marzo, después de las 12 horas, se realizará en el Congreso Nacional el Cambio de Mando, el traspaso de la banda presidencial a Gabriel Boric. A tan solo horas, para su asunción al cargo, en Valparaíso la ciudadanía ha expuesto sus preocupaciones y los temas que deben ser abordados por el próximo gobierno. Que sea todo para mejor, nada más. Está muy decaído Valparaíso y esperemos que, bueno, este nuevo gobierno haga algo por nuestro puerto. Y está muy abandonado. ¿Y en día a quién le falta Valparaíso para que tire para arriba? Bueno, yo creo que las calles están sumamente malas, los cerros sobre todo. Y, bueno, trabajo para la gente, porque muchas personas van a la calle a trabajar por un pan diario. Que haya muchas modificaciones, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, en todo el orden de cosas. En la salud, en la educación. Bueno, que sea un buen presidente, que, bueno, porque acoja todas las solicitudes del pueblo. Y así sea que adelante el país. Más carabineros, menos delincuencias. Uno no puede andar tranquilo, tiene que andar bien, con las cosas bien escondidas, porque si no, tú vas caminando y te le pierdes las cosas. Entonces eso, más seguridad. Las autoridades locales, en tanto, fueron más concretas. El jefe comunal, por su parte, dejó claro su principal anhelo para el desarrollo de Valparaíso. Un nuevo hospital. Esperamos que, de una vez por todas, el gobierno que asume, que no es responsable de los fracasos del gobierno anterior, evidentemente, se ponga con Valparaíso y amasemos la construcción de un nuevo Bambiuren. Proyecciones expresadas por los porteños para el futuro de la ciudad y para los próximos cuatro años más bajo la nueva administración del gobierno central.